La Feliz Ocasión No sólo para agradecerle al doctor Lucena y por su amable conducto a nuestro presidente Iván Duque el cumplimiento del compromiso adquirido frente a la palabra empeñada de darle al deporte su anhelado ministerio, sino para expresarle a usted, señor ministro, nuestro compromiso desde el deporte asociado de contribuir a hacer grande nuestro ministerio con nuestro trabajo diario. En procura de sumar nuevos logros importantes a la ya rica historia en triunfos del deporte colombiano. Bienvenido doctor Lucena, entonces el nuevo ministerio del deporte con sus nuevas políticas, planes y programas en beneficio de toda la población colombiana. Y los invito a todos a que brindemos por el éxito de la gestión del ministro Lucena. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 hace realidad el sueño de muchos y nos llena de ilusiones a muchos de los que de pronto no sabemos qué es un ministerio y para qué es un ministerio, el cual nosotros nos vamos a educar de eso, pero tenemos muchas ilusiones. Hoy nos dicen ustedes que estamos más que armados con el corazón y con las ganas de formar más personas agradecidas así como yo y como otros deportistas y sacar y pelear más bien contra la delincuencia de una manera más frontal. Gracias. 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 Gracias.